Hola amigos, espero que estén muy bien, pues el día de hoy vengo a contarles el cuento de... Alfonso, eso no se hace. ¿Están listos? Al principio estaba Natalia y también estaba Alfonso. A Natalia no le molestaba que existiera Alfonso, porque a los dos les gustaba ponerle nombre a las palomas. ¡Plátano! ¡Lorena! Aventar cosas desde la litera. Y escuchar historias en el sillón. Y a los dos les encantaba construir cosas. Solo que Alfonso a veces dibujaba en las cosas que había hecho Natalia. O se las comía. Y Natalia odiaba eso. Un día, cuando sirvieron chícharos, y la tele era horrible, y su mamá no entendía. ¡Qué lindo perro! ¡Es un caballo! Natalia encontró a Alfonso debajo de la litera, comiéndose su libro favorito. ¡Alfonso! ¡Eso no se hace! Dijo Natalia. Detrás del sillón, Natalia dibujó un tornado, dos bestias, una nube de chícharos, y a Alfonso muy pequeñito. Natalia, dijo Alfonso, tal vez podemos arreglar tu libro con mermelada. Natalia no quiso escuchar. Se tapó los oídos y se fue a bañar. Afuera del baño, Natalia escuchó ruidos. Creyó escuchar... El rugido de un tornado, bestias chillando, y miles de chícharos de vidrio lloviendo del cielo. Alfonso, mamá, preguntó Natalia. ¿Estás bien, Alfonso? Todo estaba en silencio. Natalia abrió la puerta. Natalia, solo traté de bajar la cinta adhesiva, dijo Alfonso, para arreglar tu libro. Pero no la alcanzaba, así que traté de succionarla con la aspiradora. Luego, traje al sillón para subirme en él, pero apachurré al gato. Entonces, pude treparme, pero todo se me cayó en la cabeza, hasta las canicas. ¿Te lastimaste? Le preguntó Natalia. No, dijo Alfonso. Perdóname por comerme tu libro. Y tú a mí, dijo Natalia, por portarme mal. Terminé tu dibujo, dijo Alfonso. Y Natalia dijo que era... ¡Súper, súper fantástico! Así, que después dibujaron más y más. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno amigos, espero que les haya gustado este cuento. Y yo los veo a la próxima. ¡Adiós!